¡Muy buenas amigos de los videojuegos! Bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y aquí os traigo la manera de ver el ovni de Mount Shan en el sublime Red Dead Redemption 2. Lo primero que hay que hacer es dirigirse a la cima de la montaña, la cual queda en la posición que os muestro en el mapa, justo encima de la M de Mount Shan. Cuando lleguéis allí, además de unas vistas increíbles, os encontraréis con un grupo de piedras que está claro que han sido puestas en esa posición deliberadamente a propósito. Incluso podréis examinarlas. Una vez más, como en el vídeo del ovni de la cabaña, que por si no lo habéis visto, os lo dejo en la etiqueta de aquí arriba a la derecha, podemos esperar o volver más tarde, un poco antes de las dos de la noche, y subirnos al pico de la derecha del todo, que estáis viendo ahora mismo en las imágenes. Aquí os dejo también la posición en el mapa del pico, en el que tenemos que situar a Arthur para que el ovni aparezca. Una vez allí, cuando nos den las dos de la madrugada, podremos ver brevemente el ovni si miramos en dirección sur. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos si creéis que le puede gustar, y comentad abajo todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!